Ten cuidado si eres de los que compra productos de colágeno porque tal vez te están dando gato por liebre. La Profeco lanza una alerta para el público consumidor. Se advirtió sobre marcas de colágeno de posibles sanciones debido a que no cumplen con las normas requeridas. Al presentar publicidad engañosa, no comprobar el contenido de lo que ofertan o contener menos de lo que declaran y algunas otras ofertas irregulares. El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor realizó un estudio de calidad a 32 marcas de colágeno en polvo, tabletas y cápsulas que se comercializan en el país y los resultados se publicaron en la revista del Consumidor de Mayo. El análisis del laboratorio incluyó 288 pruebas en las cuales evaluó información comercial para verificar que cada marca cumpliera con lo establecido en el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios que solicita denominación genérica y específica, lista de ingredientes y los componentes que pudieran representar un riesgo para la salud. Estas son las marcas de colágeno que Profeco sancionaría por engañosas. Asimismo, las marcas que no lograron comprobar que su contenido tenía colágeno son NeoCell y BitHerbal. NoAMPMPMPM feedback.